... Muy buenas y encantada de estar otra vez, otra semana más con todos ustedes. La Levanta, unas Levantas que van a ser especiales, como ya le anunciamos la semana pasada. En este mes de agosto vamos a recordar algunos de los reportajes que hemos estado emitiendo, no solamente durante este año, sino también durante años interiores que creemos que han tenido una gran acogida por parte de todos ustedes. Nosotros hemos estado encantados de hacerlo y ahora es el momento de volver a recuperarlo. Y el primero que vamos a recuperar es el que se hizo durante la pasada cuaresma a la Virgen de la Soledad. Ya saben que este año la Cofrella de Veracruz está celebrando el 75 aniversario de la bendición y puesta al culto de la imagen de la dolorosa. Un aniversario que no se ha podido celebrar como la hermandad hubiera querido celebrarlo debido al COVID-19. Pero ahora es momento de recordar precisamente esa historia de la llegada de la Virgen de la Soledad a la Cofrella de Veracruz por las Hermanas Grosso. Las fechas, los actos y los personajes siempre quedan plasmados en los libros, pero las vivencias siempre quedan en la memoria y pasa de padres a hijos, contada como cuentos. En Veracruz existen actas y documentos y hasta fotografías de cómo y cuándo llegó la Virgen de la Soledad el 12 de marzo de hace 75 años a la cofradía. Pero lo que no está escrito son aquellos recuerdos que están en la memoria de las hijas de Ramón Grosso. Él era el mayordomo de la cofradía en unos años tras la Guerra Civil en la que se reorganizaba la cofradía. Y él fue casi el único responsable del por qué se fue Sebastián Santos quien tallase para la cofradía esta dolorosa. Un momento del que fueron testigo sus hijas. Pero lo que yo recuerdo con verdadero cariño fue mi primer viaje a Sevilla, que yo tenía 13 años, pero era muy niña y sus hijas tres menos que yo. Y entonces nos dijo papá el día antes, dice, mañana hay que levantarse tempranito que nos vamos a Sevilla a recoger a la Virgen. Yo pensé, pues la Virgen vendrá sentada en el coche, pero no, no fue así. Primero llegamos, bueno, salimos muy temprano, nos acurrucamos en el coche porque hacía frío. Era el coche de Tío Antonio, que era un coche muy grande, con chofer y con vaca. Tampoco yo sabía lo que era vaca, porque el nuestro era un coche chico, pero yo decía cómo van a poner a la Virgen en la vaca, pero yo callaba. Nos quedamos medio dormidas porque el viaje fue largo, porque el viaje era por la carretera antigua, que se pasaba por Cortadura, por todos los pueblos y ciudades que iban llegando. En una venta paramos, allí se tomaron un cafelito, seguimos y ya entramos en Sevilla y ya vimos, estaba el vía nublado. Vimos cosas que nos gustaron y de allí directamente nos fuimos al taller de Seco Velasco. Allí había otros señores, yo creo que ya iban a hablar del tema del paso o de algo. Y allí nos quedamos nosotros fuera, ya serían las doce o las una. Pero mamá, muy previsora, nos había preparado un cesto con cosas para que comiéramos, porque no sabía dónde íbamos ahí a parar. Y efectivamente, nos cogió Luis, nos llevó a una plazoleta, comimos estupendamente y ya fuimos a recoger a papá. Ya serían las tres o cosas así. Dice, pues ahora nos vamos para Castilleja de la Cuesta. Y yo, que me leía todos los papeles en casa, digo, hoy las tortas de aceite son de allí. Y dice, papá, sí, después vamos a comprar tortas de aceite. Efectivamente. Nos fuimos y ya entonces papá entró en el taller de Sebastián y ya nosotros nos quedamos otra vez con Luis por allí. Y ya después nos dijo, papá, anda, pasad, que ya podéis ir a la Virgen. Y pensamos que íbamos a ver a la Virgen, pero no. Vimos un bulto así de grande, envuelto en mantas, en cartones muy bien puestos. Yo me impresioné y yo dije, digo, papá y la Virgen dicen, no, está muy bien puesta y ahora la van a subir a la vaca para que ya llevárnosla a casa. Bueno, pues nada, eso fue. Antes de salir, eso sí me lo recuerdo estupendamente, nos dieron un cacao con tortas de aceite. Nos volvimos a meter en el coche y ya estaba la tarde fría. Entonces, después de habernos dado un madrugón, pues nos acurrucamos Susi y yo en una manta escocesa buenísima. Y yo creo que el viaje de Cádiz a Sevilla lo hicimos dormido. Bueno, de Sevilla a Cádiz. Y ya al llegar a casa... Aquel viaje marcó a Refu y a Susi y también la llegada a Cádiz de la Virgen. Son momentos que no se olvidan. Pues, Antonio, tú sabes que hace cuesta pasiva. Y el tranvía subía entonces hacia la Alameda. Pero papá, como era tan previsor, pues el día antes habló con los conductores de los tranvías. Y le dijo, mira, si delante de mi casa veo un coche parado, quédate en la Plaza de España. Sí, don Ramón, sí. Efectivamente, pero no hizo falta. Como había varios carpinteros y me imagino que algún hermano, nosotros nos bajamos, nos metimos en casa y ellos cogieron a la Virgen. Vamos, al bulto que hay tan grande y lo metieron en casa. Y nada, ya el coche se fue, ya el tranvía pasó cuando le tocaba pasar. Y nosotros nos queríamos quedar, como todas las niñas curiosas, a ver lo que había. Pero mamá nos dijo, anda, subiros ya, que estáis cansadas. Digo, no mamá, yo quiero ver a la Virgen. Y entonces mamá, como era tan primorosa y tan eso, en la sala, que aún no estaba arreglada, porque estábamos viviendo hacía poco, pues había puesto en la cama, en la comodita francesa, había puesto dos candelabros con velas y un ramo de flores. Y nada, eso fue lo primero. Ya nos mandaron para arriba y llegábamos tan cansadas que... Pero antes de venirnos, dice papá, no, como ahí dentro está la Virgen, vamos a rezarte. Y le agradecemos tres a mi María por estar en casa, porque eso, como decía papá, dice, ese primilegio no lo tienen muchas niñas, así que venga. Y ya, yo recuerdo, que bueno, que las puertas se cerraron y allí se quedó la Virgen. Pero ya al día siguiente empezó el trajín de uno, y lo que no recuerdo es quién fue, porque papá me explicó, dice, no, la Virgen no tiene piernas. Digo, papá, ¿y cómo va a estar de pie? Dice, no, porque es de candelero. Me quedaba así, yo decía, bueno, si él lo dice, dice, y los brazos se los tienen que poner, las manos, sí, las manos están hechas, y la cara también. Y bueno, dice, pero no, pero va a venir un señor que entiende mucho de esto, y ya cuando esté montada, ya la veréis bien montada. Bueno, pero un día nos destapó la cara y yo la vi que no tenía pelo, pero tenía el detalle. Y a mí eso no se me ha olvidado. Y es que Ramón Grosso vivió por y para su cofradía, y eso marcó su matrimonio y la vida de sus siete hijos. Pues Ramón Grosso, nuestro querido padre, entró de lleno en la cofradía, que para nosotros es nuestra cofradía. Y también entraron muchas discusiones familiares, porque claro, el patio estaba lleno de cosas. Le quitó papá las cortinas, porque entonces después de la guerra no había terciopelo negro y en casa... La anchura que había que tener. Y entonces papá decidió que como las cortinas de su dormitorio, de mamá, eran azul marino, hicieron una prueba y las tiñeron y se teñieron estupendamente. Y rin, tron, tron, las quitaron. Quitó la cortina y mi madre entró y dijo, Ramón, ¿dónde están las cortinas? Se teñía de negro, pero que van para el manto de la vida. Y así, muchas cosas. Muchas cosas. Lo importante fue la llegada de la Virgen a Cádiz, cómo se encargó y todo eso. Ya después, pues eso, mamá se serenó un poco, porque se fueron a Hermo, compraron cortinas nuevas y se les formos quedó un poco. De hecho, los años 40 fue una época muy complicada y en Cádiz un grupo de hombres decidieron reorganizar las hermandades y cofradías. Pues después, cuando ya terminaba y salía la procesión y al día siguiente había que quitarlo, porque al principio salía los miércoles santos. Le recuerdo los miércoles santos. Había que quitar las macetas, porque entonces todos los cristales de los varales iban a parar la fuente para despegar la acera. ¿Te acuerdas? Claro, había que despegar la acera. Hermana, hermana de la Veracruz. Y después, ¿para qué decirte cuándo teníamos que poner el patio, el paso, cuando llegábamos a la mano santa? Date cuenta que el estico no existía. No había dónde clavar las cosas. Éramos, ¿no te acuerdas recorriendo los botes de mermelada para ponerlos detrás de la crestería? De la crestería. Claro, amarrado con alambre y después cambiarle el agua. Y las flores cuando venían de Granada, y se venían amigas mías y mis primas y todo, para alambrar los claveles. De la casa que tenía mi tío Antonio, que tenía una casa muy bonita, un parque magnífico en el Campito. En el Campito, sí. De ahí, ¿cómo se llamaban las florecitas esas redondas? Sí. Que se parece a las isófila, que no es. Pero no es, le llaman… A la Antana tampoco. Es una flor que tiene un olor, que la siguen poniendo aquí, pero que se marchitaba enseguida. Y nosotros procurábamos que llegaran de Chiclana para ponerla en la crestería. Porque claro, allí no se adornaban las islas. El trabajo del adornar un paso lo hacíamos nosotros. Es que no lo teníamos… y lo hacíamos, gracias a Dios lo hacíamos. Son muchos los recuerdos que acumulan las hermanas Grosso de aquella época, hasta cuando llegaban las velas. Y cuando venían las velas, que las velas venían de Huelva, unas cajas del tamaño de los sirios. Y claro, papá no quería que se quedaran en el patio, por si llovía, porque claro, el patio de casa era descubierto. Entonces un día dice, niña, echarme una mano. No, lo que pesaba aquello. Pero mamá que tenía seis hijos. Lo que pesaba aquello. Y nada. En mi casa no se sabía dónde se terminaba la casa de Antonio López y empezaba la cofradía de la Veracruz. Mi madre, buenísima y heroica. Pero decía, a mí me gusta más el corto. Porque la Semana Santa era agotadora. Su casa se convirtió también en un taller de bordados y en donde las niñas Grosso trabajaban por y para la cofradía. Yo lo que cogí de lo que yo viví mucho y de cerca fue toda la parte del bordado del palio. De la Virgen del Palio. Todo eso sí, porque yo entonces tendría 12 años así y entonces me mandaba papá arriba con las bordadoras. Y yo sé bordar estupendamente. No tan bien como Ramón, pero amo, que me sé todo. Desde sacar un hilo, sacando un papel de seda, recortar el fieltro que no podía, porque era gordísimo. El fieltro que se le ponía, los rellenos. Entonces no existía la goma espuma. Y pasar a la basta, me sé los nombres de los hilos, todo eso sí. Y después del equipo humano que había allí tan maravilloso. Yo le contaba antes a Emilio, que yo me acuerdo, que cuando llegaba a Cuaresma, cuando llegaba a Navidad, yo me subí allí, súbete arriba. Y a mí me gustaba mucho ese ambiente. Y cantábamos los villancicos, yo me acuerdo. Y los que se cantaba en Cuaresma también, porque eran personas muy buenas, muy piadosas y muy cantoras. Cantaban con el padre José Ortega, el párroco de la Mercedes de tantos años, tan querido. Ellas eran todas de esa parroquia, de la Mercedes. Una de ellas se fue a Monja, María de la O, Carmelita Rodríguez. Había tres Carmelitas. Carmen Are, Carmen López. Y una de ellas, que fue enfermera de mi padre, se casó con un vasco que era uno de los que vinieron a hacer el primer puente de calle. Carmen Cueto. Carmen Cueto. Era muy graciosa. Y se metió al vasco en el bolsillo y se casó con él. Y también... Y también estaba Dora. Personas muy cualificadas. Porque, ya te digo, hicieron el puente Carranza. Los vascos estuvieron aquí trabajando muchísimo tiempo. Yo no sé cuántos cayeron con gaditana. Desde luego, Carmen Cueto se casó con el vasco. Y Dora, que era guapísima. Bueno, Dora era una belleza. Una belleza. Y su hija, que era pequeña, la llevaba a casa y la tenían de aprendizas. No, pero es que eso era como el... Eso era una cosa que estaba en mi casa. Y yo no tenía porque todas las demás se les pagaban, ¿no? Y yo, mi padre me decía, niña, vete para arriba y aprende a bordar. Y entonces yo iba a... Igual que me enseñaron a bordar en blanco, ¿no? Era el momento. Pero que yo lo recuerdo porque a mí me ha gustado siempre el arte. Y después porque me ha gustado el ambiente tan bueno que había allí. Date cuenta que esas chicas tendrían... Una tendría treinta y pico años y yo tendría doce. Y yo era muy... Yo que las reía muchísimo y cantaba con ellas. Y después había un ambiente de... Sin gasmoñería, pero ahí se rezaba el rosario de vez en cuando. Pues yo qué sé, porque eran muy piadosas. Y muy generosas. Y yo eso lo tengo grabado. Y yo después, por mi circunstancia de la vida, pues me he dedicado a darle clase de guitarra a los niños y todo eso. Esas vivencias, quieras que no, si tú lo has vivido, eso sale. Refugroso tiene un dedo deformado debido a los numerosos caireles que hizo para El Paso. Su padre se lo mandaba a hacer para distraerse. Es que al lado había una asesoria. Una asesoria. Una asesoria. Esa palabra está casi que ya no la conocéis vosotros. Pero ahí había guardadas muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas de la Veracruz. Y otra cosa que lo quiero contar, porque no lo va a contar ella, que es que entre mis dos hermanas mayores, mi padre sacaba dinero para Veracruz de donde no había. Y entonces se dio cuenta que los flecos del palio eran carísimos en Sevilla. ¿Qué es lo que hizo? Pues habló con un marchante que tenía en las plantillas y todas las cosas y mi hermana se hizo todos los madroños del paso. Que perdí este dedo. Yo no sé cuántos miles de madroños. Y mi hermana Menelé se hizo las bolitas. Forró de hilo de plata y lo hizo todas las bolas de madera. Y las hacían alrededor. Tú hacías con una aguja de punto, ¿no? Yo hacía con una aguja de punto y cinco o seis tiras de plata. Las hacía así, 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 así. Y después con hilo solo. Y mi hermana Menelé las bolas. Digo. Date cuenta que cada fleco tendría por lo menos seis o siete bolas. Pues le hizo papá una maquinita, ¿te acuerdas? Con un clavo y yo para que lo estoy viendo. Y después de mi hermana, pero era un esfuerzo físico grande. Porque tenía que poner por lo menos diez hebras de hilo, de hilo liso. Y tiraba arriba. Y pasaba para que entrara para arriba. Yo no lo sé. Menelé era una rapidez que yo quise una vez hacerla. Y le digo, tú te quedé con las bolas que yo me quedo con los madroños. Pero lo que tiene gracia. Porque salía más barato. Es que como. Si la mano de obra la tenías. ¿A vosotros pagaba de vez en cuando? Sí, 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 sí. De vez en cuando decía papá. Propinita, propinita. Trae la caja a ver cuántas he hecho. Y yo en una semana había hecho muchas. Y me decía, esto se merece por lo menos 25 pesetas. Y yo, para mí es una felicidad. Y si a mí me daba 25, pues me le daría tanto tanto. Pero desde luego se ahorraron mucho dinero. Pero yo tengo la pena que no tengo un fleco. Se lo he pedido allá a varios. En aquella época también hubo tiempo para el amor en la casa de los Grosso. Eran muchos los gaditanos que pasaban por ahí. Y después ocurrían cosas graciosas. Mira, el dorador, el paso se doraba en el patio de mi casa. O sea que por la mañana llegaba Manolo. Manolo sea él. Ya están gozando de Dios los dos. Que eran encantadores. Manolo en el patio. Yo sé cómo se doraba. Después a mí me gusta mucho el arte. Pero vamos, yo lo del manejo de la gata. El rojo que se le pone. Todo eso. El bol. El bol. Todo eso. Y la bordadora iba arriba. Y Manolo se enamoró de Manoli. Y Manoli iba a bordar. Y Manolo era un poquito tartaja, ¿no? La cosa que se agarraba. Y cuando la veía entrar, se ponía muy nerviosa. Y nosotros decíamos. Ahí viene Manoli. Hola Manolo. Y Manoli, buenos días. O sea que ella, allí hubo hasta sus romances. Pero era una gente maravillosa. Pero lo más importante es que Ramón Grosso hizo de su casa un lugar donde Veracruz era su santo y seña. Bueno, además que se encontraron con una cofradía. Y además que es que lo mismo que estaba haciendo mi padre estaban haciendo otros señores en Cádiz. Claro. Porque Ramón Domínguez con la piedad. Hay gente que se volcaron. Lo que pasa es que nosotros estábamos en el barrio José María Pemán. César Pemán era mucho de la cofradía. Se volvía loco. Y porque tenían el gusto muy... Se coincidían mucho en el estilo gaditano. Pero como eso, los afligidos. Que fue el paso que llegó a seguir. Ya que es mejor que había mucha gente trabajando y dejándose el pellejo. Que no solamente nosotros porque vivimos, mi padre. La buena muerte también. Es que claro estaba resurgiendo todo. Pero quien fue un pilar muy importante durante esos años fue Melele. La mujer de Ramón Grosso. Ella fue el verdadero motor. Mucha paciencia porque además... Mucha paciencia y además tiraba de nosotros también. Porque es que yo me acuerdo que yo siempre estoy viendo allí cuando me decía vámonos para la iglesia. Adornar el paso. Éramos un grupo de... Yo tendría 14, 15 años. Y después... Las primas. Las primas. Era una cosa. Pero que ellos hacían todas las cofradías. Es que no había. Era el momento. Ese. Era el momento de cambio. Refo y Mavi aún recuerdan cómo la cofradía salía el miércoles santo desde la iglesia de San Francisco. Y cómo por la noche la hermandad llegaba de nuevo a su casa. Pues después, cuando ya terminaba y salía la procesión. Y al día siguiente había que quitarlo porque al principio salía los miércoles santo. Y me recuerdo los miércoles santo. Y para que el paso estuviera para el... ¿Por qué decían los franceses que había visitado que no hubo esto? Y me acuerdo que la fuente de casa, que era de mármol, había que quitar las macetas. Porque entonces todos los cristales de los varales iban a parar la fuente para despegar la acera. ¿Te acuerdas? Claro, había que despegar la acera. Y se ponía la fuente. Y mamá, por Dios, las pamplinas, que se me están rompiendo las pamplinas. No, pero... Pero mamá lo aceptaba, lo aceptaba todo. Una procesión que el eterno mayordomo vivió intensamente hasta el final de sus días. La última... De las últimas que vivió, pues le cogió en Madrid. Cuando lo operaron por primera vez. Y se llevó llamando porque entonces no había móviles. Y estaba en el hospital de... En la clínica de la concesión. Y nos llamó a las tres. Nos llamó a las cinco. ¿Quién está en San Francisco? Pues no, ya se ha ido. Entonces mi marido, que no es un cofrade, el cofrade, pues le dijo, Mon, pues tú tienes que salir este año. Dice, sí, don Ramón, yo salgo. Y salieron mis dos hijos, que eran chicos. Y nos llamó veinte veces, veinte veces. Dice, bueno, ya nos llamó hasta las doce. Ya a las doce estará la Virgen. Y le metimos una mentira, porque a la Virgen no había llegado. Y le dijimos, mira papá, duérmete ya tranquilo, que ya está Quimón, está en la ducha, que todo ha salido muy bien. Y que nada. Dice, bueno, bendito sea Dios, porque yo no sé cuántos resarios hemos rezado tu madre y yo. Un hombre y un nombre que ha marcado la cofradía de Veracruz. Eso sí, siempre lo hemos notado. Si digo, habrá pasado, yo creo que es que se dejó el pellejo. El pellejo y la fe. Rezó mucho. Por ejemplo, en mi casa, nadie pasa por aquí. Y si no, nos podemos parar. Pero esa mirada al Cristo de la Veracruz. Mira, os voy a contar una anécdota que es de poner el vello de punta. A mí se me murió mi hermana Pili hace dos años. Y yo estaba aquí, la muerte fue muy precipitada. Y yo estaba aquí en un besamano y había, yo estaba allí, y estaba así al ladito. Y no sé quién se me acercó y que me regaló y me dio una rosa. O dos rojas. Y yo pensé, nunca pensando que mi hermana se iba a morir. Y pensé, digo, me gustaría mandarle una a pie. Pero lo de mi hermana se adelantó. Y entonces nos llamaron sus hijos, mira, tu hermana, se va a morir mañana o pasado. Y yo cogí la rosa y me fui con mi hija a León. Y entonces cuando yo llegué, mi hermana ya estaba sedada. y entré y me acerqué a ella, le di una chuchón, me dió, Pilarita, mira lo que te traigo. Y abrió los ojos y le puse la rosa. Abrió los ojos, se sonrió, le di la rosa y se fue con Dios a las horas. O sea que eso a mí se me ha quedado grabado porque es que estaba sedada completamente. Pero oyó mi voz y le di la rosa y a mí eso no se... Vamos, eso se ha quedado como grabado. O sea que ella se fue con la rosa del Cristo de la Veracruz. La familia Grosso está orgullosa de cómo ha ido creciendo la hermandad y cómo es hoy un referente entre las hermandades y cofradías gaditanas. Yo por ejemplo cuando veo la cofradía como está ahora, claro, es que a nosotros se nos cae la bala. Porque qué verdad es que nada de lo que tú hagas en este mundo si lo haces con buena voluntad eso no se pierde. Yo me acuerdo cuando había que ponerle purpurina dorada al paso del Cristo. Y le decía a mi madre, mi madre le tenía un gusto magnífico, y decía, Ramón otra vez purpurina si a Melele iba a llegar al pan de oro, si es que no había y otra mano de purpurina. Pero mira, ahí está la cofradía, ¿cómo está la cofradía ahora? Pues que ella es un ejemplo de sobriedad, de música, pero porque es que las raíces hay que ponerlas firmes. Aparte que eran hombres de fe. Si no hubieran tenido fe, ni a la esquina. Yo recuerdo a mi padre, jefe de sanidad, vendiendo papeletas de la cofradía, toda la vida de Dios, la tercera en un lado y el esto al otro. Y como después socialmente estaban bien relacionadas, pues ahí hacían. Por eso ve lógico que se cambia el manto y el palio. Pues que comprendo que lo cambien, porque estaba viejo. Es como nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Si no nos cambiamos de vez en cuando de ropa. De no darse a morir. Eso no quiere decir que se guarde los anécdotas, las vivencias. Estoy viendo ese manto de aquí. Está viejecito, viejecito. Bueno, pues eso era, eso era. El otro día me pidieron una gargantilla que se ponía la virgen, que era de Conchita Hidalgo. Y le dije yo, la chica que me la pidió, ¿cómo se llama? Maribel. No sé quién fue. Pero mira, eso, que verdaderamente era precioso, porque en los años 60, Conchita Hidalgo era una boutique muy bonita y las malas fiestas que nos ponían. Le compró mi madre una gargantilla preciosa. Era como la de Faradiva, pero es mala. Y entonces se la traíamos nosotros a la virgen. Pero le dije yo a la señora que me la pidió, le dije, mira, eso hoy día está pasado. Dice, no, pero tú dalo porque es testimonio. Pues sí, porque es un testimonio de que lo dejábamos, pero que eso en su tiempo era muy bonito. Hoy día, pues a lo mejor no tiene valor, pero en ese momento sí. ¿Comprendes? La virgen y Veracruz Veracruz están muy unidas al corazón de Mavi. Lo que le veo es una cara muy distinta a las demás vírgenes. Yo no sé si es que verdaderamente es que es así. Yo le veo una cara distinta por completo a las demás vírgenes que veo yo. Yo no sé si es que este señor santo, pues no sé, tiene una impronta muy especial. A mí me ponen 90 vírgenes y digo, esta es la de la soledad. Es así. Después, pues, la devoción, mi papá tenía un verso muy bonito a la Virgen de la Soledad, el de la Virgen de la Veracruz, pero hemos vivido con mucha naturalidad, la verdad. No hemos sido forofas de esta estética, estética no, lo que pasa es que hemos hecho las cosas con naturalidad. Y en la memoria de Refu aún vive su padre, don Ramón. Pues siempre, para mí la Virgen, yo no, siempre que vengo a misa y eso, pues, pues, la saludo, les rezo. Después me pasó, ahora, me pasó una cosa en la diputación que no me quiero acordar. Fui con Mavi el día que fuimos hace un mes o un mes y medio. ¿Qué pasó? Que me puse malísima. Ah, digo, ¿cuándo? Cuando lo de la Virgen, claro, mi niña de mi alma. Yo cuando empecé, lo del, lo del, lo del, cartel, la entrega del cartel, y yo pegué a la Virgen, recordaba a mi padre, digo, bueno, y si ahora me preguntan, y me son tragos, un ahogo, un ahogo, que le digo, Mavi, me voy, mira, con el apuro que me da a pisar, me he ido a un sitio. Pero es que estaba en Ignacio Casa. Pero es que estaba mala, mala, yo me encontré mala, mala. Y me dice, entonces, Ignacio Casa me acompañó, me dice, coge el montaje y le digo, no, si vivo ahí mismo. Mira, todo fue llegar a la casa y sentarme en el patio. Y está la madre tranquila. Y se me pasó esa angustia. Pero es que yo me emocioné muchísimo porque nombraron a papá dos veces y yo decía, pero sin mi padre y no me iba a hablar. No quiero llorar. Pero para nosotros ha sido un orgullo grandísimo. Grandísimo. Un orgullo y un entrenamiento. Hemos hecho de todo. Y al lado de una persona genial tiene su mandanga. Lo que pasa es que, claro, es una persona que tenía una idea de las cosas y va a por él. La Virgen de la Soledad cumple 75 años, pero también son 75 años de unión perpetua de una familia que gracias a un gran hombre, Ramón Grosó, puso el cimiento de la hermandad que es hoy Veracruz. Mira, ingrato pecador, mira a tu amante Jesús, maniatado por tu amor, dispuesto a morir por ti. Sube, alma mía, al calvario y verás en un madero suspendido de tres clavos a tu amante de Nazareno. Entra en la hoguera divina de su amantísimo pecho y escucha lo que te dice enamoroso incendio. Y comenzamos esta segunda parte de la levantada también desempolvando el baúl de los recuerdos y lo vamos a hacer yéndonos hasta el año 2015. Entonces, en la retransmisión de Semana Santa vivimos momentos muy especiales pero uno de ellos fue ver por primera vez el Viernes de Dolores a la imagen de Nuestra Señora de los Dolores coronada por las calles de Cádiz ya que recuperaba ese antiguo día de salida. Precisamente vamos a abrir esta segunda parte con aquella instantánea que nos dejó el Viernes de Dolores de 2015. que nos dejó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y seguimos recordando reportajes que hemos hecho durante todos estos años y uno de ellos fue sin duda muy característico y muy especial porque conocimos a qué huelen las imágenes, no solo las de las dolorosas sino también las cristíferas. Recorrimos varias cofradías para conocer a qué huelen las imágenes devocionales. La Semana Santa huele a incienso. A las flores de un palio, a cera, a caramelo del pirulí, a dama de noche cuando se va poniendo el sol. Los olores nos acercan a lugares en los que no estamos o nos sitúan en momentos que ya hemos vivido. Pero sobre todo nos ayudan a reconocer algo. Los sentidos nos ayudan a disfrutar de una cofradía y el olor es fundamental. Todo tiene su significado. Por eso, ¿a qué huelen las imágenes? Muchos pensarán que a nada, pero en las cofradías existe un ritual por el que se perfuman las imágenes antes de vestirlas. Uno de esos casos es el del Señor del Milagro. Siempre he conocido el perfume del Señor, que se ha puesto en besamanos, en trigo, para el paso, no se pone a diario para el altar, pero sí cada vez que la cofradía celebra unos cultos se le echa al Señor debajo de la ropa un poco de perfume. El perfume llega a la hermandad gracias a la familia Oliva, antigua propietaria de la perfumería Aloha. Ellos tenían una fuerte vinculación con la corporación y deciden ya hace más de tres décadas regalarle el perfume al Señor, pero también a la Virgen, a pesar de que aún no existía. Antes de que viniese la Virgen ya tenía su perfume. Yo creo que es lo primero que tuvo, porque había algunos elementos de patrimonio que había aquí en la cofradía, pero para ella expresamente fue el perfume antes de llegar incluso. El perfume no se echa de manera aleatoria, tiene un cuidado especial. Los mayordomos son siempre los encargados de poner el perfume y siempre cuidando que no toque la encarnadura de la imagen, se le echa o las enaguas de la Virgen o la ropa interior del Señor. Son olores muy característicos y específicos para la mujer y para el hombre. Un olor propio y único. Con un problema, si se acaba, habrá que buscar una alternativa parecida. Pues no lo sé, porque el que tiene el Señor ahora mismo ya está acabándose y está descatalogado, así que habrá que buscar uno similar. En el caso de la Hermanda de la Paz, una hermana que es perfumista, le ha regalado María Santísima del Amparo un perfume personalizado, para ella, y que se puede siempre recuperar en el caso que se agote. Un regalo que fue una parte ya de su ajuar. La Virgen del Amparo huele a un perfume que está bautizada con su nombre, regalado de una hermana de la cofradía, que tiene una perfumería y le hizo un perfume especial a la Virgen, como, imagino, podréis ver en las imágenes que habéis sacado del tarro donde va el olor de la Virgen del Amparo. Y este perfume, aunque sea algo nuevo, lleva un par de años la Virgen con él, no es algo novedoso en la hermandad. Siempre la Virgen del Amparo ha tenido perfumada la ropa, una costumbre que yo le vi desde mi juventud a Emilio Bartut. Siempre tenía jabones de estos que despedían olor de la época, metido entre las sallas de la Virgen. Y lo que nunca le vi hacer es echarle el perfume a la Virgen, cosa que sí se hace ahora, no directamente a la Virgen, sino de sus, como saben, los vestidores, a la ropa, alrededor. Y la verdad es que siempre se procura de que la Virgen, y más ahora que está en el altar de San José, donde muchos hermanos la visitan, tenga su olor y de vez en cuando se le perfuma. El perfume se le impregna en su salida profesional, pero también en sus fiestas, que nunca falte ese olor tan característico del Amparo. El perfume se le pone siempre en sus fiestas, es decir, por supuesto la salida profesional del Domingo de Ramos, el Besamanos de la Virgen, su pregón y su Rosario de Dorada. En esas tres ocasiones se le pone siempre. Luego, por ejemplo, este año también se le ha puesto cuando ha presidido del altar en la Vigilia de la Inmaculada. Es decir, cuando hay una celebración un poco peculiar o especial, se le pone. Y si recibimos alguna visita de alguna hermandad de fuera que venga a visitarnos, o algún colectivo que venga a visitarnos, pues también cuando la vean, también nos gusta que se lleven el aroma de la Virgen. Y alguna vez, por capricho del mayordomo, también se le pone en ocasiones no especiales, pero esas son las fechas donde se utiliza. No es un detalle tonto, es algo característico. Los olores distinguen a las personas. También distingue a Jesús y a la Virgen María. Yo siempre he pensado que uno reconoce muchas veces a las personas por el olor. Tú te abrazas con un amigo que utiliza una colonia o un perfume determinado y sabes que él o estás en tu casa y lo notas. A mí me pasaba con mi padre cuando se echaba a la colonia y es un poco la idea de la Virgen, que cuando la gente vea o huela, en este caso, ese olor, cuando lo reconozca, pues piensen en la Virgen del Amparo. Este año en el Palio pasa que con las flores es más difícil que se note el perfume, porque, obviamente, las flores, y más en una confesión como la nuestra, que utiliza siempre flores llamativas, pues va un poco mitigado por el perfume de las propias flores. Pero sí es verdad que ya para los hermanos, por lo menos, es un olor característico que sabemos diferenciar y que sabemos que es de ella, puesto que hacer un perfume hecho es profeso, pues la fórmula es solo para la imagen. Otra de las muchas imágenes que se perfuman en nuestra Semana Santa es María Santísima de las Penas. Su mayordomo define su olor. Bueno, pues la Virgen de las Penas tiene su propio perfume, el cual siempre se le echa previamente al besamano, es cuando la Virgen lo lleva más a menudo, aunque durante el año también se le suele poner, pero en el besamano, justo antes de que la iglesia abra, se le rocía un poco en el puño, en las partes en las que cuando la gente se va a acercar, en el tocado, para que huelan. Aparte de eso, yo creo que la Virgen de las Penas tiene un olor muy peculiar, un olor a la palma. La Virgen de las Penas huele a la palma, huele a su gente, a los que ya no están, huele a verdad, a devoción auténtica. A todo eso que nos han transmitido los mayores, ¿no? Tiene un olor muy especial, no solo en sus manos, sino en todas las partes de su cuerpo. El hecho del momento de desnudarla, o quienes tienen el privilegio de hacerlo, o el hecho de estar junto a ella, simplemente ese olor a palma. La Virgen de las Penas huele a eso, a la palma. El perfume se renueva y sus propios devotos son quienes se lo regalan, pero llega de la mano de Ángel Gutiérrez de la Mora, mayordomo de la cofradía, a los años 80. Bueno, el perfume, yo lo he conocido aquí de siempre, tengo que decirlo. Es un perfume que se ha ido renovando. De hecho, cuando ya se ve que se suele gastar, siempre viene alguien con algún bote de sobra. O sea, de arriba, de hecho, tenemos ahora mismo dos. Y creo que fue a finales de los 80, cuando, estando de mayordomo Ángel, se decide regalarle a la Virgen un perfume para que, en el momento del besamano, cuando los fieles se acercaran, oliera de un modo peculiar. Y la verdad que, desde entonces, ese olor cuajó en la Virgen y es el que sigue teniendo ahora mismo. La vestimenta de la Virgen es toda una ceremonia y en las hermandades se mantiene desde el principio de la historia. Toda esa noche de vestimenta de besamano, que después pasa al palio, es ceremonioso. Los preparativos, el hecho de poner las bandejas con las ropas, el bajar las ropas, lógicamente, el vestirlas, el poner las joyas, el peinarlas y, por supuesto, el hecho de poner el perfume. Ese momento de silencio de los pocos que estamos allí y ver cómo el vestidor la rocía con ese aroma que se impregna tanto, la verdad que es eso, muy solemne. El ajuar de las imágenes no son solo sallas, túnicas, mantos o joyas. El ajuar de las imágenes lo conforman cosas materiales e inmateriales. Las imágenes son todo, hasta un olor que perdura para siempre. Hace unos años también quisimos conocer por qué es el origen de vestir a las imágenes de negro, a las imágenes de las dolorosas durante el mes de noviembre, de este color durante el mes de los difuntos. Pues recorrimos algunas de estas imágenes, vimos esa vestimenta tan especial y, sobre todo, conocimos el por qué y desde cuándo se visten a las dolorosas de negros en noviembre. Noviembre se tiñe de negro en el calendario litúrgico. El penúltimo mes del año es el elegido desde la iglesia primitiva para recordar a los que ya no están. Treinta días en donde se intensifican los cultos a los difuntos. Y qué mejor color para recordarlos que la ausencia de color. Este mes porque el color habitual en que se suelen presentar las dolorosas es casi siempre el negro, o bien colores azul y rojo, pero unos tonos bastante oscuros. Si vamos a cualquier parte de España, Canarias o Galicia, Cataluña, Levante, suelen estar siempre a las fines durante todo el año de negro. La iglesia reserva para este mes el negro como también el morado, símbolo de penitencia. Y al igual que la liturgia, las dolorosas cambian sus vestimentas por el color del duelo. Pero, ¿cuál es el origen de cambiar el terno de la Virgen en esta fecha? Las dolorosas no siempre han vestido de negro en noviembre. Ellas solo contaban antes con la ropa de camarín y con su ropa de salida. Bueno, las imágenes en Cádiz, pues como en muchísimos sitios, solían tener su ropa de salida y una ropa bordada de camarín. Generalmente en azul y rojo para las dolorosas y negro para lo que eran las vocaciones de la soledad. Las imágenes de gloria sí se solían cambiar incluso. Por ejemplo, la Virgen del Sagrario la hemos conocido con un terno naranja, un terno amarillo, un terno morado, que es incluso el traje del niño, un tercio pelot de lión morado bordado. La imagen de la Virgen del Rosario, pues también conservado terno y la Virgen de la Palma. Estas vestiduras fúnebres con las que se las cubre pertenecen ya a una iconografía popular. La tradición se inicia en Madrid, en 1565, cuando Doña María de la Cueva, condesa viudadureña y camarera mayor de Isabel de Valois, dona uno de sus propios trajes de luto para vestir la imagen de la soledad que labró Gaspar Becerra a instancias de la reina. Tanto gustó aquella iconografía que comenzó a popularizarse. Aunque no fue hasta principios del siglo XX y especialmente tras la Guerra Civil, cuando no se convirtió en algo habitual en la liturgia. Al ver las vestidas de negro, pues una invitación a una oración, por ello para que gocen de una vida plena. Es decir, no es un luto en recuerdo. Pero ¿cuáles fueron las primeras en Cádiz? Aunque no hay nada escrito al respecto, se cree que las primeras que comenzaron a vestir de negro o de morado en esta fecha fueron la Virgen de las Penas o la Virgen del Amparo por influencia sevillana y jerezana. Pero, por supuesto, no fueron las únicas. ¿Quiénes fueron las primeras? Pues no te puedo decir. Pero, por ejemplo, la Virgen del Amparo, yo desde pequeño la he visto de todos los colores vestidas. También la Virgen de las Penas, una hermandad que ha tenido una influencia, sobre todo por parte de jerez, pues cuando la vestía la Pepe Gómez, pues también con colores. Y así, pues se ha ido expandiendo generalmente lo que está impronta. Lo importante a la hora de vestir la imagen es no caer en el barroquismo. La Madre de Dios está de luto y su vestimenta debe ser sobria, aunque esto no quiere decir que no pueda mostrar sus mejores encajes o una salla bordada. La norma no dictada dice que María debe vestir impecable, elegante y sin excesos. Solo así se conseguirá el propósito de que al rezarle nos invita a recordar a los que ya no están. No estoy hablando de expresiones creativas, personales, que poco más para satisfacer el ego. Estoy hablando de dolorosas normalmente vestidas. Se visten un poquito, por lo mejor, un poquito más sobria, un poquito más, el tocador un poquito más escueto, en vez de encajes, muchas veces predominan lo que son las casas, pero tú la ves y la ves en la misma impronta de siempre, pero vestida de negro. Pero no todas las vírgenes visten de luto en noviembre. Las devociones de gloria están exentas. En Cádiz, por ejemplo, la Virgen del Carmen y la Virgen de la Merced cambian de terno durante el año, pero apenas existe cambio de color. Otras, como la Virgen del Rosario, la Virgen del Amor Hermoso o la Virgen de la Palma, sí cuentan con un ajuar más amplio y cambian el terno de diferentes colores, usando incluso el morado, para esta época del año. O la Virgen de la Palma, que habitualmente suele estar de colores claros, ha aparecido con un terno malva muy elegante, que sin perder esa impronta que tiene de los colores claros, sin embargo, se ve un poquito más seria de lo habitual. El cambio de vestimenta en la figura de María es lo que mejor nos muestra, especialmente en Andalucía, los cambios de tiempo litúrgico. Pero, sobre todo, nos permite disfrutar de la creatividad de los vestidores, que, con tanto mimo, cuidan a nuestra madre durante todo el año. Y hemos comenzado con la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, de la Cofradía de Veracruz, y vamos a terminar con ella. Y lo vamos a hacer recordando la Semana Santa de 2017 y su paso por las calles de Cádiz. Con ella nos vamos a ir hasta la próxima semana. Como siempre, les deseo que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!